Santander es uno de los departamentos que hace parte de la zona de influencia de la Ruta del Sol Sector 2. Aquí se construyen 218 kilómetros de doble calzada que benefician 7 municipios, Bolívar, Cimitarra, Puerto Parra, Simacota, Barranca Bermeja, Sabana de Torres y Río Negro. En la celebración de los cinco años de la concesión se realizaron dos reuniones con los periodistas de Barranca Bermeja y Bucaramanga para contarles cómo avanza el proyecto vial. Para explicarles un poco de los avances del proyecto, de lo que se ha hecho durante estos cinco años de operación y mantenimiento que llevamos. Los logros en el departamento de Santander han sido varios, como la construcción de los puentes La Colorada, Opón y Sogamos. Este último es el más largo del proyecto vial con una extensión de 749 metros de longitud. ¿Cuál ha sido el avance de obra? En donde indicamos cómo hemos estado con la construcción de nuestra carretera. También acerca de los temas sociales, de los temas de empleo, de los temas de lo que va a aportar nuestra concesión para el desarrollo de los sitios por donde estamos pasando. La concesionaria ha cumplido no solo en la parte de la construcción vial. En Santander se han capacitado 1.100 personas y se han vinculado más de 800 integrantes a través del programa Creer Colombia Odebrecht. Los periodistas se mostraron interesados en este tema y resaltaron los beneficios que este megaproyecto traerá a los santandereanos. La Ruta del Sol es un proyecto que le ha facilitado, por decirlo de alguna manera, la vida y el traslado a muchas personas. Entonces, saber que contamos con todo este tipo de tecnología, que vamos a contar con una mejor facilidad para desplazarnos a otras ciudades, eso es muy importante no solo para nosotros como medio de comunicación, sino también para toda la población del puerto petrolero. Yendo en cuenta los avances que ya tiene el proyecto, se empiecen a socializar en esos puntos donde se van a concentrar las intervenciones, sobre todo y especialmente en Santander, por la expectativa que hay y sobre todo por los beneficios también para la comunidad que se están implementando y que me parecen muy importantes que se socialicen. Un trabajo espectacular, una oportunidad como bien los restaurantes Ruta del Sol, algo que va a unir en cuanto a vías a Santander con otros departamentos. Tenemos vía que da y genera progreso para todas las comunidades de nuestros departamentos y qué bueno que este tipo de obras se vengan haciendo y la inversión que se está haciendo pues se ve reflejada en todo este trabajo. Los sectores comercial y hotelero también acompañaron esta jornada de socialización y dieron su opinión acerca del proyecto vial. Vemos con agrado realmente que el proyecto va a favorecer y tiene que favorecer al turismo, que es lo que nosotros representamos la hotelería. Tenemos que trabajar mucho para que la capital Bucaramanga esté conectada con la Ruta del Sol, de manera que con los siguientes proyectos viales podamos realmente conectarnos y aprovecharlo al máximo. Es un proyecto vital para el transporte terrestre en Colombia. La Ruta del Sol es la columna vertebral del transporte en Colombia y todos los proyectos que se están generando alrededor de él son igualmente importantes. Durante cinco años la concesionaria Ruta del Sol ha trabajado de la mano con las comunidades y los líderes de su zona de influencia.